¿Qué tal? Yo soy Alejandro Pineda y lo invito a conocer las noticias más importantes hasta el momento. Falleció el escritor Gabriel García Márquez a los 87 años de edad. El premio Nobel de Literatura, quien vivía en México desde los años 60, convalesía en su casa de Coyoacán. Tras haber sido internado durante ocho días el pasado 31 de marzo en el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Subirán, debido a un cuadro de neumonía y una infección en las vías urinarias que le provocaron una deshidratación. El 8 de abril fue dado de alta con pronóstico de delicado y lo trasladaron en una ambulancia privada hasta su domicilio. El lunes pasado su esposa Mercedes Barcha y sus hijos Gonzalo y Rodrigo emitieron un comunicado en el que señalaron la condición de García Márquez como estable pero muy frágil. Hoy a través de las redes sociales se dio a conocer su fallecimiento. Que en paz descanse. El programa Oportunidades de la Secretaría de Desarrollo Social obtuvo el Premio Internacional Red Hat 2014 en la categoría de Desarrollo de Aplicaciones que derivó en resultados económicos y operativos. La plataforma creada por Cedesol permitió validar información en tiempo real y minimizó los tiempos de atención a los beneficiarios. Con motivo de la 171 representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, la Secretaría de Seguridad Pública capitalina implementó el modo reversible desde la avenida Rojo Gómez hasta General Anaya debido a los cierres vehiculares y suspendió la circulación en la avenida Irmita Estapalapa, Eje 6 Sur y sus colindantes Hualquila, De la Cruz, San Ignacio, Ticomán, Del Canal y Copitl. 5.000 elementos de la policía capitalina y más de 4.500 trabajadores de la delegación vigilan la zona. En el mundo, Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea y Ucrania pactaron el desarme de prorrusos y el envío de observadores a Ucrania. En tanto, el presidente ruso Vladimir Putin negó en su programa de televisión Línea Directa la presencia de servicios especiales rusos al este de Ucrania y dijo que se trata de una tontería de Occidente. Y a los deportes, finalizó la temporada regular de la NBA y los mejores 16 equipos de la Liga deberán enfrentar a partir de este sábado su primera prueba en los playoffs. Muchas gracias, como siempre, por su atención. Lo invito a que esté pendiente de nuestros siguientes cortes informativos de México al Día.